Bien, un miércoles más. Hemos tenido muchísimos cambios. Yo quiero, antes de terminar el día de hoy, voy a buscar unas pantallas para compartir, porque hemos hecho cosas muy interesantes en MyHeritage. Yo soy Sonia y les doy la bienvenida. Yo estoy en Madrid ahora, estamos en casa, estamos todavía, nosotros no pasamos, ya saben, los diferentes países, las diferentes cosas. Me imagino que todo este tiempo de contingencia del coronavirus nos tiene en diferentes estados, pero sobre todo lo que queremos siempre es dar el mensaje de que se cuiden, porque no hay nada más importante que la vida. Entonces, les contaba, en el Facebook de MyHeritage hemos creado una pestaña o la pestaña de eventos en donde van a ver que hay, además de Facebook Live, cada miércoles a las 7 de la tarde. Y también tenemos... No pasó nada. No pasó nada. Entonces, tenemos... Vamos a tener una serie de webinars. Es diferente cómo se hacen los webinars, o sea, también son clases gratuitas, igual que estas, ¿vale? Solamente que se tienen que apuntar a un enlace. Entonces, yo les invito que vayan a eventos. Ahora yo les voy a preparar. Hola, Rosario. Les voy a preparar todo para que podamos compartir pantalla al final y darse cuenta cómo se pueden registrar y cómo pueden acceder a estas clases que luego quedan grabadas, ya saben, en el portal de MyHeritage de Educación, en donde hay videos, hay recursos, hay preguntas para hacer a los familiares. Hay de todo y todo gratuito. Entonces, hay mucha gente que saluda. Bienvenidos a todos. Yo creo que como es muy tarde, vamos a pasar directamente con Stephanie. Bienvenida Silvio y Melisa, a Rochi, Gustavo, Francisco y toda la gente que se vaya uniendo. Pedimos encarecidamente darle al me gusta y compartir porque así podemos hacer que todo esto siga adelante, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho compartir con nuestros amigos hispanos. Entonces, les presento, ahora mismo la pongo aquí. Hola, Stephanie. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ella está calladita porque para no tener problemas técnicos, que como siempre parece, ¿no? Dicen un dicho, me imagino que tú eres de Perú, ¿verdad, Stephanie? Sí, soy de Perú. Perú, ¿verdad, Stephanie? Perú, ¿verdad, Stephanie? Dicen yo en Israel hace 6 años. Hace 6 años, vale. ¿El amor te llevó por ahí? También. ¿También? Bueno, entonces decía que, vieron que ese dicho que dice que la tecnología, las armas las carga el diablo. Pues, en este caso creo que es la tecnología. Porque cada vez pasa algo nuevo, pero no importa. Aquí estamos, contra viento y marea. Saludos a todos, bienvenidos. Y Stephanie está en el área de atención al cliente. Stephanie, ¿tú atiendes a las personas en español, también en inglés? Sí, trabajo con los clientes de habla hispana y también con los angloparlantes, que eran zonas de España, algunos de Sudamérica. Yo estoy en el departamento de soporte técnico por alrededor de 3 años. Oh, vale. ¿Y cuál es tu...? ¿Tienes...? ¿Hay un enfoque, hay un tema que tú trates en particular en atención al cliente o te llegan cosas variadas y tú las resuelves? Bueno, lo que pasa es que en el soporte técnico de Israel, todos sabemos de todo. Hemos aprendido desde conflictos simples financieros o también cosas en el árbol, ADN, Family Tree Builder, pero actualmente estoy haciendo mi especialización en ADN, pero aún estoy... Ah, qué interesante. Sí. Vale. Y lo último que iba a preguntarte, cuando la gente necesita hablar con soporte, ¿cuál es el medio más adecuado? Porque ya sabes, la gente de Perú, la gente de Argentina dice, pero es que no hay un teléfono para llamar desde Perú. Bueno, actualmente, de hecho, nos pueden mandar un correo electrónico a support, s-u-p-p-o-r-t, arroba, myheritach.com. Lo pongo aquí. ¿Y qué tendríamos que poner en el asunto para que nos atiendan más rápido? Necesito soporte técnico. Por favor. Por favor, gente. Voy a ver... No, 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 no. Vamos a tener más rápido. Los veo en Facebook Live, por favor, escribidmelo. Vale. Vale, perfecto. Y que también, obviamente, nos llamen por el teléfono. Si nos dejan un mensaje de voz, vamos a volverles a llamar, porque uno de los objetivos que tenemos todos los días es revisar nuestros mensajes de voz, uno por uno, y devolver las llamadas. Vale. Y, Stephanie, por ejemplo, porque a veces yo recibo muchos mensajes en Facebook que dicen, ¿no? Trato de hablar, pero el contestador está en inglés. El mensaje está en inglés. Yo no sé inglés, dice la gente. ¿Lo pueden dejar en español? Lo pueden dejar en español. Claro. Y entonces se lo van a dar Stephanie o a las otras personas que sepan español, ¿verdad? Exactamente. Es más, si es que llaman y alguien les contesta en inglés, lo único que tienen que decir es español, español, necesito ayuda en español. Ok. Todos sabemos lo que eso significa. Perfecto, perfecto. Bueno, yo ya me dejo de hablar. Tú intenta compartir pantalla tranquilita. Y yo, mientras tanto, saludo a Angélica, Sofí y Gaby. A ver. Yo también tengo que tocar aquí. Entonces, en cuanto me parezca la imagen, ya está. Perfecto. Y ahí está. Lo estoy diciendo en voz alta como para no confundirme. Ajá. Todo tuyo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, podemos verla. Perfecto. Como ya se ha publicado, el tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo evitar duplicados en el árbol y cómo agregar padres adoptivos y un par de padres, ya sean los adoptivos, como los biológicos, y mamás o papás solteros. ¿Ok? ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, para este efecto yo me he creado un árbol ficticio. ¿Ok? Me he divertido mucho creando este árbol. Cualquier parecido es pura coincidencia. Y he buscado los nombres en internet. De hecho, mi árbol de fantasía. Perfecto. Vamos a empezar con los duplicados. En Margerita se generan duplicados por específicamente dos razones. La primera es agregar las coincidencias, o más llamadas los smart matches, sin verificar previamente. ¿Ok? Eso pasa mucho a personas que ya tienen 800, 900, 2,000 personas en el árbol y siguen agregando las coincidencias. Para evitar agregar esas coincidencias hay que siempre verificar si ya tenemos esa información en el árbol. Pero este tipo de duplicados los vamos a tratar después. Ahora voy a tratar el segundo tipo de duplicados que son aquellas que se agrega por relaciones cíclicas dentro del árbol. Eso quiere decir cuando primos se casan. ¿Ok? Ahora, me parece que todos nosotros, o la mayoría, tenemos este tipo de relaciones en nuestros árboles. El primo hermano que se casó con la prima hermana. Ha pasado mucho en algunas sociedades. Incluso se acepta, es una unión legal. Hay distintos tipos de casos. Generalmente ha pasado más en el pasado. Pero acá tengo, por ejemplo, la hermana de mi abuela, de mi abuelita, de mi abuelita San Demetria. Esa es su hermana. Su hermana ninfadora San Demetrio. Esta hermana se enamora de su primo. El primo Sindulfo Comino. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hace la mayor parte de personas? Ahora, no te creo que todos esos nombres sean reales de tu familia, por favor. No, no son reales de mi familia. Dije que son nombres que yo he buscado en internet. Y finalmente he hecho mi árbol de fantasía. Tengo que tener a estas personas en el árbol. Ahora, estos matrimonios de anteprimos se da cuando se comparte un abuelo en común, que en este caso sería el tatarabuelo Comino. O cualquier otro ancestro que también tengan en común. Ahora, lo que muchas personas hacen es agregar, por ejemplo, este es ninfadora San Demetrio y le agrego una pareja. ¿Ok? En este caso sería Sindulfo. Pero lo que estoy haciendo ahora es simplemente crear un duplicado, porque ya tenemos a un Sindulfo Comino. Y esa no es la manera correcta de ejecutar este tipo de relaciones. Porque Sindulfo ya existe en el árbol. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es borrar a este duplicado. Y créanme que este es el motivo. Uno de los motivos principales para que se creen duplicados en el árbol. Las relaciones cíclicas. Lo que tenemos que hacer en este tipo de casos es elegir o a Ninfodora o a Sindulfo. En este caso vamos a elegir a Ninfodora. Y ir al perfil de Ninfodora y hacerle clic en más. Seleccionamos conectar con una persona existente. Porque Sindulfo ya está en el árbol. Entonces, conectar con un padre, con una pareja. Seleccionamos con una pareja. Escribimos el nombre de Sindulfo y automáticamente Sindulfo va a aparecer en el árbol. Y le hacemos clic en OK. Ahora, se va a crear esto. El x2 o x2. Esto no significa que Sindulfo esté duplicado. No. Significa que Sindulfo aparece en dos lugares del árbol. Tanto como primo hermano de Ninfodora o como pareja o esposo de Ninfodora. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, pensaba el otro día, Stephanie, preguntaban eso mismo, ¿no? En el caso de que, bueno, de que en diferentes ramas de la familia se han casado primos. Entonces, ¿cómo haces para que el programa pueda mostrarlo todo, para que no se vea como un duplicado? ¿Se puede hacer realmente? Eso es lo que hemos hecho ahora. Esto no significa que está duplicado. De hecho, hay muchas personas que han llamado al soporte técnico preguntando por qué tengo estos duplicados. Y no, eso significa que lo que usted ha hecho en el árbol es correcto. Ah, vale, perfecto. Ya sea Sindulfo o Ninfodora, aparecen en distintos lugares del árbol. Ok. Usted ve este símbolo X2, significa que esa persona no está duplicada, sino que aparece en distintos lugares del árbol. Ni año. Duplicado sería si existiese otro Sindulfo. Ok. Vale. Perfecto. Ahora vamos a tratar otro tema, que es el de los hijos adoptivos. Para esto, he utilizado de ejemplo a los hermanos ficticios de mi papá. Mi tío Pascual Conejo Enamorado y mi tío Casanova Conejo Enamorado. Que es una historia grande porque él tiene seis esposas. El punto es que mi tío Casanova se casó con su esposa número uno y adoptaron un hijo, que sería mi primo Pascualito. Pascualito Conejo. Ahora, ¿cómo hacemos para que este primo mío salga como hijo adoptivo? Es muy simple. Vamos al perfil de mi primo. Yo siempre sugiero que le hagamos clic al lápiz para editar cualquier tipo de información más rápidamente. Y acá tenemos distintos parámetros para editar la información personal de una persona. Y seleccionamos familia. Y en familia podemos especificar qué relación tiene con sus padres. Si es un hijo legítimo o un hijo adoptado. En este caso seleccionamos hijo adoptado. Hacemos clic en guardar. Y vamos a ver cómo salen en el árbol. Un momento. Ahora van a ver que la línea ya es discontinua. Significa que Pascualito es hijo de ellos. Simplemente que ha adoptado. Ahora, la historia no termina aquí. Pascualito ha encontrado a sus padres biológicos. Y también los quiere agregar en el árbol. Y esto es algo un poquito más complicado. Porque si vamos a agregar nuevos padres a Pascualito. Hacemos clic en plus. Vamos a ver que ya ni siquiera tenemos la opción de agregar un padre. Tenemos hermano, hermana, hijo, pareja, hija. Pero no padre. ¿Por qué? Porque la lógica del programa indica que Pascualito ya tiene padres. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le hacemos clic en Pascualito. Vamos a su perfil. Seleccionamos en más. Y lo desconectamos de sus padres adoptivos. Entonces seleccionamos eliminar conexión de los padres y OK. Ahora, para Pascualito es muy importante tener a sus padres biológicos también en el árbol. Entonces vamos a agregar a sus padres. Le vamos a poner de nombre biológico. OK, porque no se me ocurre ahora nada. No, muy bien. Así lo tenemos claro porque nos vamos a liar. Claro, claro. No, es que nos siguen muchos grupos de adoptados que ya sabes que después tienen la buena suerte de encontrar su familia biológica. Entonces, claro, ¿cómo la ponen al árbol? De esta manera, es un poquito más complicado y ahora lo estoy mostrando. Pero una vez, un par de veces ya se hace muy fácil. Perfecto. Ahora tenemos a los papás biológicos de Pascualito. Pero también queremos conectar a Pascualito con sus papás adoptivos. Entonces, lo que hacemos es seleccionar a Pascualito. Lo volvemos a desconectar de sus papás. Esta vez los papás biológicos. Le hacemos clic en OK. Y conectamos a Pascualito con los papás adoptivos esta vez. Que sería mi tío Casanova. Perfecto. Le hacemos clic en OK. Ah, perdón. Con esposa número uno porque Casanova tiene seis esposas. Ahora, vamos a volver a especificar la relación. Lo tenemos que hacer de nuevo. Que Pascualito es un hijo adoptado. Como les había mostrado antes, seleccionamos familia. Aquí hay distintos parámetros para editar la información de cada persona. Pueden agregar en qué colegio ha estudiado, en qué ha trabajado, citas, notas, etc. Ponemos nuevamente hijo adoptado. Vamos nuevamente al árbol. Y ahora que los dos grupos de padres, que las dos parejas de padres existen, podemos conectar a Pascualito también con los papás biológicos. Le hacemos clic en más. Conectar con persona existente. Conectar con padres. Ponemos biológicos. Que son los papás biológicos de Pascualito. Un momento. Le hacemos clic en OK. Ahora, ¿cómo sabemos si esto es correcto? Le hacemos clic en Pascualito y vamos a su perfil. Le hacemos clic en editar los datos familiares. Y vemos que Pascualito tiene dos pares de padres. Los papás biológicos y también los padres adoptivos. Perfecto. Sonia, ¿estás ahí? Sí, claro. Genial. Estoy lo más callada que puedo. Ahora tenemos otro tipo de casos que pasa muy comúnmente, que es el de los papás solteros o las mamás solteras. Hay personas que simplemente no quieren poner el nombre del padre de sus hijos por distintas razones. Ya sea una adopción o no sé, simplemente el padre o la madre no ha estado presente y esa es la decisión de cada persona. Ese es el caso, por ejemplo, de mi tío Pandolfo. Mi tío Pandolfo, ¿ok? Quiere poner a su niño, pero no quiere que la mamá del niño salga en el árbol. Entonces, lo que hacemos es agregar al hijo de Pandolfo. Le vamos a poner Pandolfito. Ok. Ahora automáticamente, y por la lógica del programa obviamente, se le va a generar una mamá para Pandolfito. Ahora lo que tenemos que hacer es hacerle clic en la mamá y simplemente eliminarla. Entonces, Pandolfo va a ser, va a estar reflejado en el árbol como un papá soltero. Ahora, si Pandolfo se quiere casar, por ejemplo, ya he diseñado, ya he agregado una esposa para él. Se llama Elizabeth. Lo conectamos con Elizabeth. Conectar con una pareja. Elizabeth, creo que la he eliminado. Oh, Isabel, me parece que era así. Isabel. Y ahí van a aparecer las opciones si queremos que si Pandolfito es solamente hijo de Isabel o solo de Pandolfo. Ok. Entonces, ponemos la segunda opción que es Pandolfo e Isabel no tienen hijos en común. Y es así que en el árbol está clarificado. Isabel es simplemente la mamá, stepmother, la mamá adoptiva. No es mamá, no es mamá adoptiva, sino la, ¿cómo se dice en español? Stepmother. Me olvidé. Madrastra. Como la madrastra, pero no, ni la mamá. La esposa del padre. Exacto, la madrastra, exacto. Es que suena tan feo, ¿verdad? Sí, suena feo, suena feo. Y Pandolfito sigue siendo el hijo solo de Pandolfo. Entonces, básicamente, esos son los temas que queríamos abordar el día de hoy. Ahora quisiera saber si hay más preguntas. A ver, yo voy a mirar qué es lo que te ponen. Es que Francisco Panela, él no, él, hablamos con él de una reunión familiar que tenía muy interesante. Y, bueno, me dice que por el tema del coronavirus, pues, claro, me imagino que se va a aplazar. Pero, bueno, todo bien. Entendemos, todos entendemos en todos los lugares que ha cambiado todo, ¿no? Bueno, Jaime Quintero desde Bogotá nos saluda. Desde Chile nos saluda. Bienvenidos todos. Aquí he puesto, y lo voy a mostrar ahora, el correo al que hay que escribir de soporte, ¿vale? Para comunicarse con Estefany. Ya veo a la gente que se está apuntando los nombres. El otro día Rosario, Estefany, dicen, bueno, en el asunto voy a poner algo para que le llegue a ella. Pero han prometido, nos han contado, de que aunque el mensaje esté en inglés, si nosotros grabamos nuestro problema en español o nuestra inquietud, nos responden igual. Vale. Mucha gente muy contenta. Aquí dicen, a ver. Sofí Gaby. Sofí Gaby dice, ¿cómo quitar los que ya puse? Pero como no la ha puesto completa, me imagino que es lo que tú mostraste ya, Estefany. De cuando has quitado a los padres que ya habías puesto, que no eran los biológicos, sino los adoptivos. Al padre duplicado. Ah, ¿estamos hablando de los padres duplicados en ese caso? ¿De las relaciones duplicadas o de los padres adoptivos? La verdad es que no lo sé, porque claro, según tú ibas enseñando, se ve que ya lo he escrito. Si ahora nos escribe más tarde, pues volvemos a la pregunta, yo creo, ¿eh? ¿Vale? Ah, mira. Jorge pregunta, ¿cómo evitar el plagio? Sí, si hay respuesta para eso. Me imagino que se refiere a la información que otras personas pueden copiar del árbol. Y lo que pasa es que si uno se suscribe a MyHeritage y elabora su árbol dentro de MyHeritage, para empezar, y esto es muy importante clarificar, el árbol es privado. Nadie puede ver esta información, solamente usted. Y las personas con las cuales vaya a tener las coincidencias. Por ejemplo, si yo tengo una prima que vive en Australia, ¿ok? Y ella tiene la misma tatarabuela que yo. En el momento en que yo ponga el nombre de mi tatarabuela, ambas vamos a tener una coincidencia. Y yo ponga la información de esta prima. A lo mejor ella tiene el nombre de los hermanos de esta tatarabuela. Y a lo mejor yo tengo la foto de esa tatarabuela. Entonces, los smart matches es básicamente intercambiar información dentro del árbol. Ahora, si usted tampoco quiere eso, porque también es un juego de dar y recibir información. Pero si una persona simplemente quiere mantener el árbol privado y no quiere recibir coincidencias, dentro de las opciones de privacidad, existen las de bloquear los smart matches. Así que siempre es una opción. Sí, lo que pasa es que hay que tocar un poco más y ir a las opciones de privacidad, ¿verdad, Estefanny? En las opciones de privacidad, exactamente. Yo creo que lo malo que hacemos es que dejamos las cosas ahí, no tocamos mucho más y luego decimos, me has cogido el árbol, ¿no? Sí, es increíble la cantidad de personas que nos llaman porque piensan que hay gente que se está copiando el árbol. Y el punto de los smart matches es dar información y recibir información también. Y es así como muchas personas han encontrado información muy valiosa en MyHeritage. Abuelitos se han reencontrado con sus hermanos. Es increíble la tecnología de los smart matches. Simplemente hay que saber cómo utilizarlos, nada más. Claro. Yo creo que un día nos tienes que venir a ayudar a resolver todo eso de smart matches. Has visto cuando la gente cuelga su árbol y después al tiempo pues sube otro. Y entonces le salen coincidencias con el primer árbol que puso. Y dice, pero si esa información la puse yo. Y se enfadan, ¿no? Y se molestan porque dicen, me quieren cobrar por esa información. Pero hay una forma de resolverlo también. Se puede resolver. Mira, dice Sofía Gaby, tú no puedes, me imagino, leer toda la pregunta. Dice, tengo 4 hermanos casados con 4 hermanas. Se quedaron viudos y se volvían a casar entre ellos. Y tenían hijos con similares apellidos y es difícil para ellas. ¿Tú tienes algún truco, alguna estrategia para resolver esas cosas? De hecho, también se refiere a las situaciones de duplicados. Si tengo un ejemplo más para compartirlo. Hay una forma de compartir nuevamente en mi pantalla. Sí. Perfecto. Vamos al caso de los hermanos oficios de mi papá. Recuerdan a Casanova, conejo enamorado con sus 6 esposas. Ahora, la señora que nos había hecho la pregunta decía, ¿qué hacemos si esposas de hermanos se vuelven a casar con los otros hermanos? Imaginemos que mi tío Pascual, conejo enamorado, se murió. ¿Ok? Y su esposa, visitación 7, se quedó viuda. Pero también se enamoró de Casanova. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo que les mostré al principio. Hacerle clic en visitación 7. Agregarle una nueva pareja. Y como su nueva pareja es mi tío Casanova, simplemente tenemos que escribir Casanova. Por favor. Perdón, no tenemos que agregarle a la pareja, simplemente conectar a la pareja. Porque Casanova ya está en el árbol. Entonces, hacemos clic en conectar con persona existente, conectar con una pareja. Y ponemos Casanova. Y hacemos clic en OK. Ahora, visitación 7, automáticamente se vuelve en la esposa número 7 de Casanova, conejo enamorado. Ok. Lo podemos ver al final. Y de nuevo, aparece el símbolo de X2, que significa que visitación 7 está en dos lugares distintos del árbol. Como la esposa de Pascual, conejo enamorado. Y la esposa de Casanova, conejo enamorado. Ahora, en cuanto a los nombres y a los apellidos, para diferenciar, hay que ser muy específico con las fechas. Hay una cantidad inmensa de personas que tienen los abuelos con los mismos nombres y los tatarabuelos. Aparte que, es muy tradicional poner los nombres de los ancestros. Pero ahí sí, para poder distinguir a estas personas, hay que poner las fechas muy claramente. Y si no hay fechas, bueno, hay notas. Es agregar una nota para que usted pueda distinguir a estos duplicados. Que no son duplicados en realidad, simplemente personas con nombres muy parecidos. Perfecto. Dice, estaba pensando, Stephanie, ¿hay un ID? ¿Cada persona tiene un ID? ¿Un ID? Cada persona en el árbol. Porque, por ejemplo, yo te digo, suponte, quería agregar a los padres biológicos, agregué uno, me fui, se me desconectó el ordenador, lo que sea, y digo, uy, ¿a dónde estaba? No me acuerdo ni lo que puse, que nos puede suceder, ¿no? Entonces, ¿hay algún número especial en el que tengamos cuidado para rescatarlo o no? Bueno, los ID sí existen, pero solamente en el Family Tree Builder, que es el programa que nosotros utilizamos, que es totalmente gratuito. Todos se pueden descargar el Family Tree Builder y ahí cada persona tiene un ID que no se puede cambiar. Vale, claro. En el programa. Vale, perfecto. Yo creo que otro día también vamos a hablar del, mira, dice Angélica Saenz, cuando los hijos son producto de noviazgo o de uniones de hecho que luego se disuelven, ¿cómo se podría ingresar con esa distinción? ¿Puedo agregar abortos? Esa es la segunda pregunta. O hijos no natos, ¿no? Hasta donde tengo entendido, no tenemos esa opción de agregar abortos, pero lo que podría ser es simplemente agregar un niño y ponerle una fecha de defunción muy temprana. Claro, y ponerle notas, seguro, la aclaración, ¿verdad? En las notas, en las notas. Se ha visto mucho y yo lo he visto en ejemplos de árboles de otras personas, no necesariamente con los abortos, pero sí con personas que han dado a luz, que han perdido a sus bebés. Claro. Y dentro del árbol los niños salen, pero con la fecha de nacimiento y defunción muy cercana. Vale. O que murió a los cuatro meses, o que se murió a los ocho meses. Y para distinguir la relación, les he mostrado, dentro de editar detalles de familia, ustedes pueden poner si han sido casados, si son convivientes, si han sido divorciados, todas las opciones por imaginar están dentro del árbol, dentro de la configuración del árbol. Simplemente hay que saber cómo explorar, no hay que tener miedo. Vale. Y para hacer una distinción, cuando los hijos son de noviazgo o de uniones, de hecho, me imagino que en el programa, no, yo no creo recordar la opción, pero sí lo podríamos poner en notas también o hay alguna forma de clarificarlo. Vamos a ir al árbol y voy a chequear, ¿ok? Vale. Comparto de nuevo mi pantalla. Y vamos con la hija de Pascual, ¿ok? Pamelita. Para empezar, se puede clarificar qué tipo de relación Pascual y visitación han tenido. Entonces, tenemos que ir a editar nuevamente, editar más biografía y más datos en general. Seleccionar familia. Y aquí en la relación con su esposa, que sería visitación 7, están las siguientes opciones, divorciado, separado, ayudado, comprometido, pareja, amigos, anulación desconocido u otros. Entonces, si simplemente eran amigos y han decidido tener un hijo juntos, se puede también elegir esa información. Entonces, cuando ustedes vayan nuevamente al perfil de un momento, si una persona visita vuestro árbol y quieren ver la relación exacta de Pascual y con su enamorado, simplemente pueden ver aquí amigos con visitación 7. Significa que han tenido un hijo, pero que eran amigos nada más. O que han estado divorciados, o que han enviudado, como les he mostrado. Casi todas las relaciones que se pueden imaginar están dentro de la configuración de la página web de MyHeritage. Y hay más, y si meto más, las vamos a agregar también. Vale. Sí, claro, porque yo creo que todo esto va cambiando todo el tiempo, ¿no? Exacto. Cada vez hay más variedad. Vale, dice Rochi, ¿qué pasa si la mujer con la que se casó su primo, el primo tuvo hijos con su prima y con otra más, los hijos también aparecen duplicados? Lo pone complicado, ¿eh? Sí, Rosario. ¿Qué pasa si la mujer se casó con su primo, el primo tuvo hijos con su prima y con otras más? O sea, el primo ya tiene hijos con él y con otro. Pero eso ya lo habíamos tocado, son simplemente las relaciones duplicadas y conectar, nada más. Ya lo habíamos tocado con Casanova, con su séptima esposa y también con Sindulfo, Sindulfo Comino. Mira, Gerardo pregunta si se pueden gestionar los Smart Matches sin estar suscrito a una modalidad de pago. Ok, ¿sabe? Para empezar, todos pueden tener una suscripción en Myheritouch sin necesidad de pagar. Myheritouch es gratuito hasta que ustedes tengan 250 personas. Los Smart Matches es una característica de pago. Usted, si no tiene una suscripción, van a recibir los Smart Matches, pero al tratar de aceptarlos y ver la información, toda la información que el Smart Matches les está brindando, van a llegar a una pantalla de pago en la cual tienen que pagar si quieren ver esta información. Y eso, de hecho, me trae a una pregunta muy común que hacen muchos clientes y yo lo hablo por experiencia. Muchas personas han pagado por una suscripción por un año o dos años y tienen miedo de no saber qué es lo que va a pasar con ese árbol el día que dejen de pagar. Hay muchas personas que de verdad no lo saben y es que si usted tiene una suscripción con nosotros, por ejemplo, un año, un año ha sido suficiente para que haya terminado con su investigación genealógica. Y después de un año, por distintos motivos, ya no quiere pagar. Ahora, si deja de pagar no significa que ya no tiene acceso a su árbol. Usted ha invertido dinero, esfuerzo, investigación, tiempo en este árbol y ni Myheritouch ni ninguna otra compañía tiene el derecho de quitarle esa información. El árbol sigue ahí y usted lo puede visitar después de que deje de pagar, puede visitarlo todos los días. Es más, hasta puede editar la información dentro del árbol, pero no va a poder agregar más personas si es que ha rebasado el límite de las 250, por supuesto, y no va a poder aceptar las coincidencias por persona y también las coincidencias de documentos que son los record matches, que son, como lo había dicho anteriormente, características de pago. Vale, genial. Es bueno que digan eso porque es verdad que la gente se pregunte, cuando yo deje de pagar, ¿qué hago? Todos sabemos que las circunstancias cambian también a nuestros intereses. Dice Angélica, ¿cómo se agregan gemelos? ¿Se debe ingresar en notas esa información? En notas, exactamente. Vale. Luego, la misma fecha de nacimiento, pero esa información se agrede en notas. Bueno, José Antonio hace una pregunta más general, que me imagino que a soporte llegarán de todas. Dice, ¿cómo puedo saber de mis antepasados nacidos en Cuartango, Bilbao, España, por los registros de 1600? Ok, para eso, se tiene que utilizar la herramienta de investigación. Si tenemos aún tiempo, les puedo mostrar cómo utilizarla. Si quieres hacerlo, mientras tanto yo comparto el portal de educación. Perfecto. A ver, te dejo. Ahora mismo está compartido tu pantalla. Perfecto. Ahora, el señor preguntaba por unos documentos de Bilbao, ¿cierto? En Magheritach, todos los días se están comprando documentos. Todo tipo de documentos. Un día puede ser, por ejemplo, la lista de las actas de nacimiento de un pueblito en España. Al otro día puede ser la lista de pasajeros de un bote de Italia a Estados Unidos, 6800 algo. Ok, pero eso no significa que tenemos todos los documentos en el mundo. Hay personas que van a tener una suscripción con nosotros, pero no han tenido suerte con su investigación porque simplemente no tenemos esos documentos. Lo único que sí puedo asegurar es que cada día estamos tratando de mejorar y adquirir más documentos. Ahora, si queremos hacer una búsqueda específica, tenemos que ir a investigación. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Voy a agregar a la esposa, Isabel, porque ya me había creado una persona en el árbol. A Isabel Martínez López. Ok. Vamos a investigarla y vamos a ver si tenemos documentos para ella. Vamos a investigación y seleccionamos, busque todos los registros. Seleccionamos, escribimos su nombre, Isabel Martínez López. Y le hacemos clic en buscar. Ahora, nos van a aparecer un sinnúmero de resultados. Y este es un ejemplo, ok. Digamos que Isabel es de Colombia, pero todos los resultados que nos están apareciendo son de España. Son árboles de MyHeritage y también todo tipo de documentos y colecciones y generalmente son de España. ¿Y cómo hacemos para poder filtrar esta información? Lo siguiente. Vamos nuevamente a investigación. Ok. Un momento. Un momento. Y llegamos a la pantalla de Bienvenido a Super Search. Tenemos que bajar al mapa. Hay un mapa para poderla, para poder filtrar la información geográficamente. Entonces seleccionamos América Latina. Dijimos Colombia, entonces buscamos Colombia. Hacemos clic en Colombia. Ahora, al hacer esto, estoy filtrando la información para que todos los documentos que yo vaya a recibir de Isabel Martínez López estén solamente en Colombia. Ok. Le hacemos clic en búsqueda. Y como pueden ver, todos estos resultados son de Barranquilla, Colombia, del Cerrito Valle, Colombia y de Medellín. Ahora, siguiendo con la pregunta que el señor había ejecutado anteriormente, vamos a investigación. Ok. Como lo habíamos hecho antes. Y vamos nuevamente al mapa y en este caso es Europa. Y seleccionamos España. Y aquí podemos ver todas las colecciones que tenemos de España. España bautismos desde 1500 hasta 1940, matrimonios, España provincia. Y es así como usted o el señor puede ver si hay documentos para Bilbao específicamente. Nuestra base de datos en España está en pleno crecimiento. Es genial. Vengamos, pero esa es la forma correcta de realizar una investigación impecable. Genial. Genial para cómo enseñarnos los filtros. Dice Luis Enrique. Oh, mira qué preocupante está. Dice, a ver, lo voy a mostrar ahí. Hola, ayúdenme. Tenía 311 personas en mi árbol y ahora solo tengo 18. No sé qué problema hubo con Family Tree Builder y me eliminó la información. ¿Cómo la puedo recuperar? Nos tiene que llamar. Vale. Porque tenemos que investigar el motivo por el cual él ha perdido esta información. Pero me imagino que no está perdida. O sea, que él no la vea, no es que se haya desaparecido y esté borrada, ¿no? 99% de los casos esta información no se ha perdido. Hay distintos motivos por los cuales se puede aparentar que esta información se haya perdido. Pero generalmente siempre hay una solución. Vale, claro. Es que siempre nos da el miedo, ¿no? Sobre todo cuando tenía 311 personas y luego hay 18. Dice Silvia Galván, dice Silvia Galván, acepté coincidencias y me sigue notificando como si no lo hubiese hecho. ¿Qué hice mal? ¿Hizo algo mal? Acepté coincidencias y me sigue notificando como si no lo hubiese hecho. Sí, creo que le siguen saliendo las coincidencias. Tendríamos que ver la cuenta, pero la forma correcta de coincidencia es simplemente... Aquí no tengo coincidencias para darles ejemplos. Vale. Voy a tratar de ver si tengo otro árbol. Un segundo. Voy a ir a mi árbol de verdad. Y voy a ver mis coincidencias. Vamos a mirar los nombres, ¿eh? Si son iguales. Créanme que para mi familia de Perú no tengo coincidencias porque en Perú la genealogía aún todavía no ha crecido mucho. No tengo una tía que se casó con un austriano y tiene muchos hijos. Vamos a ver sus coincidencias. Revisar coincidencias. Segundo, por favor. Ok, ahora de hecho tengo, hay una pregunta que también nos han hecho mucho. ¿Cómo dejar de recibir coincidencias para una persona? Y pasa que si alguien tiene una persona tan popular en el árbol familiar, no dejan de recibir coincidencias para esa persona. Y no es necesariamente alguien que usted quiera tener en... No es necesariamente información que usted quiera tener en el árbol porque es el esposo de la prima, hermana, del amigo, de la amiga, del primo, del cuñado, de su hermano. ¿Ok? Si personas tienen árboles amplios, van recibiendo información, pero no precisamente de personas en las cuales usted está interesado. Entonces simplemente le hacen clic en acciones y seleccionan ignorar a esa persona. Y es así como no van a recibir más coincidencias. Pero con respecto a la pregunta que la señora nos había hecho en línea, definitivamente tenemos que ver qué es lo que ha pasado. Sí, efectivamente, la evidencia no ha sido aceptada. Luisa Enrique, mira, me dice que dónde llama, ¿no? Porque es de Colombia. Ya lo explicamos antes que para las personas que no pueden llamar por teléfono... A ver, por ejemplo, si tienes saldo en Skype, puedes llamar. ¿Vale? Pero si no pudieras hacerlo por ningún motivo, pues lo que puedes hacer es escribir. ¿Vale? Evidentemente, los clientes de pago tienen prioridad sobre los clientes que no lo son. Pero eso no quiere decir que no te van a dar respuesta. Simplemente en el asunto, yo creo, dime si no, Estefanny, tendría que ponerlo lo más claro posible, ¿no? Exacto. Para que no demore tanto, ¿no? Y sepan a quién derivarlo. Como, por ejemplo, he perdido el árbol. Vale. Ayuda, etcétera. Perfecto. Vale, dice... Hola. A ver, espera. Este otro de José Antonio Rodríguez dice que si tiene nombre y fecha de defunción, lo que quisiera saber son los nombres de ese padre, de los padres de ese ancestro, para saber qué origen en realidad. De nuevo, tiene que ir a investigación. Vale. En realidad, nosotros les damos las herramientas. Claro. Para que nuestros usuarios busquen toda la información que necesiten y agreguen las personas que quieran en el árbol. Las herramientas las tienen, hay que saber cómo usarlas, pero no necesariamente tenemos todos los documentos del mundo. Estamos tratando de usar más y más documentos, pero aún no tenemos todos. Y no creo que eso vaya a pasar, pero de nuevo, simplemente tienen que ir a investigación y revisar la búsqueda. Y les sugiero que filtren geográficamente para que sea una búsqueda más acertada. Perfecto. Dice Ángel, desde Argentina, desde Concordia, sin tener la versión de pago, ¿puedo indexar un archivo? Ejemplo, encuentro algo de un antepasado que no esté indexado y quiero dejarlo registrado. Gracias. Claro que sí. Sí, como le había dicho antes, hasta 250 personas, usted puede ir agregando personas en el árbol. Usted puede agregar hasta 250 personas en su árbol. Y cada persona, obviamente, tiene distintas notas, citas, información. Y hasta que no rebasen ese límite, lo pueden hacer. O en el Family Tree Builder, que es un programa gratuito. Y ahí sí pueden agregar las personas que ustedes quieran. Vale, Stephanie. Hay una pregunta, yo creo que ya la respondiste, te la leo igual, ¿vale? Laura Garrido dice, hola, un niño con dos padres, uno biológico y uno adoptivo. ¿Cómo se puede reflejar para que los dos consten como padres, ya que forma parte de la historia del niño? Pero bueno, haciendo la diferenciación en cada uno. Ya lo había mostrado, lo puedo mostrar nuevamente. Me parece que era Pascualito, ¿cierto? Creo que sí. Sí, vamos a buscar a Pascualito. Perdón, estoy buscando otro árbol. Este es Pascualito. Si vamos a ir y vemos la información adicional que él tiene, vamos a ver que tiene en familia, tenemos que seleccionar familia, que tiene dos sets de padres, los biológicos y los adoptivos. Y esa información sí se guarda en el árbol familiar. No necesariamente se refleja en el perfil de la persona, pero sí. O sea, tampoco si la esposa número seis ha tenido seis másteres y ha ido a dos colegios distintos y, no sé, ha escrito miles de libros, no necesariamente esa información está reflejada aquí. Simplemente hay que ir al perfil de esta persona. Y en el perfil de esa persona pueden ver todo lo que históricamente la esposa número seis ha hecho. Y si hacemos lo mismo con Pascualito, podemos ver que él tiene dos padres, los adoptados y los biológicos. Perfecto. Están diciendo cosas bonitas. Te están diciendo una genia, Tifi. Seguro Rosario. Y Rosario sí, también te está diciendo más cosas, pero no las he leído porque quería pasar a las siguientes preguntas, pero te hemos visto, Rochi, y luego hay alguien que recién se conecta que es de Perú y dice que tan cercano quiere decir primo de segundo grado. Me imagino que se refiere a las coincidencias de ADN, que siempre la gente dice, pero ¿qué viene siendo esto mío? Un momento. Disculpe, recién me conecto, soy de Perú. ¿Qué tan cercano quiere decir primo de segundo grado? Ok, lo puedo mostrar con algunos ejemplos de mi propio árbol. Ok. Porque yo me he hecho un test de ADN con MyHeritage. Segundo. Se puede mostrar esto, ¿cierto? Yo creo que lo que no hay que mostrar son los nombres de las personas reales. Ok, porque hay un nombre. Te lo puedo poner un poco chiquitito. Ok. Antes de compartir la pantalla, quiero asegurar. ¿Pero? Por favor. Sí. Pero ir a mi cuenta. Tú asegúrate tranquila. En tu ordenador y si no, bueno, mientras tanto, yo les digo que ahí en el chat puse la página de MyHeritage Educación y también puse la página de eventos en Facebook. A ver si en un poquito, en un ratito, cuando termine Estefi o cuando encuentre lo que está buscando, se los muestro. Ok, de hecho hay un mapa para ponerlo en pantalla. Logrando, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Sí, sí. Esa es su información general nada más. Sí. Ok. Ella hablaba de un primo segundo, ¿cierto? Sí. Ok. Esta soy yo. Y esos son mis primos hermanos, que básicamente son los hijos de los hermanos de ella, sea de mi padre o de mi madre. Un primo segundo vendría a ser, un primo segundo puede ser esta persona, puede ser el primo segundo de segunda generación. Para eso necesitamos otra charla dentro de ADN, pero para determinar básicamente la proximidad de relación con una persona, hay que fijarse en la cantidad de ADN compartido. Y este es un truco en general, que se lo recomiendo a muchos, que si el ADN compartido es inferior a 1%, no vale mucho la pena investigar, porque es demasiado, es muy poco. Ok. No significa que esta persona no esté relacionada a usted, simplemente que la coincidencia es muy vaga. Pero, mientras la coincidencia sea más grande, mientras el ADN compartido sea más grande, la proximidad con la persona es más cercana. Por ejemplo, yo con mi mamá compartiría aproximadamente entre 48% hasta 50% de ADN. Ok. Mis hijos, si tuviese hijos, compartiría entre, bien, lo mismo, 48% a 50% de ADN. Si fuese la relación con un hermano mío, con un hermano de ambos padres, sería más o menos entre 40% a 50%, generalmente es 40%. Si es un primo hermano, sería la mitad de eso, sería 20%. Si es el hijo de mi tío, un primo hermano, sería aproximadamente 15%. Entonces, como ustedes pueden ver, mientras más lejana es la relación, menos ADN. Estamos compartiendo. Y siempre les recomiendo hacerle clic en este mapa para que más o menos entiendan dónde está esta persona localizada en su árbol genealógico. Perfecto. Ya estamos on time. Así que, a ver, voy a intentar, no te digo que toco yo aquí los botones y me da un poquito de miedo, ¿eh? Porque no sé qué va a suceder luego, a ver, me voy a mostrar. Y voy a intentar tocar aquí para mostrarles dónde están los eventos. Recién no me dejaba, a ver si ahora sí. Yo creo que ahora sí me deja. Lo pongo. A ver, tarda un segundito porque quiero que quede claro. Me parece que no, ¿verdad? Me dice que lo está mostrando, pero no la está mostrando. ¿Tú la ves, Stephanie? No, ¿verdad? Bueno, simplemente vais a la página de Facebook de MyHeritage Español, la que está aquí y en la que están ahora. Y van a la pestaña eventos. Y les cuento, por ejemplo, hoy hubo un webinar de cómo empezar con el árbol familiar que lo dio nuestro jefe de genealogía, Daniel Horowitz, y estuvo súper, súper interesante. Luego, la semana que viene, perdón, está sitios en internet para la investigación de genealogía, ¿vale? El miércoles a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo interesante? Que como saben, unos nos encontramos en Colombia, otros en Chile, yo en España. Entonces, claro, no sabemos bien cuál es el horario, nos olvidamos. Entonces, cuando nos apuntamos en el evento y damos clic en asistiré, pues, lógicamente nos va a llegar un recordatorio y también para ese tipo de webinars hay que apuntarse, ¿vale? Entonces, la información con el link para dónde apuntarse está aquí. Y en este, esperen, que yo no leí el título completo y es sitios en internet para investigación de genealogía judía. Y yo sé que es un tema que interesa muchísimo, ¿vale? Lo hace, lo pidió la Asociación Colombiana de Genealogía, creo, si no me equivoco, espero no equivocarme. Pero está abierto todo el público, entonces están invitados. Bueno, y lo último es, Mayjerita es Educación, a ver si también, si este sí me deja mostrárselos. Igual es que me da pánico, no, no me deja por algo. Me da pánico que se cierre la aplicación. Bueno, les voy a poner también el enlace aquí abajo, se los puse un poco más arriba. Por favor, revisar el chat porque está colocado. Y hay un montón, un montón de información, de curso. Estefany, no sé si le has echado un vistazo, pero hay muchas cosas que comentó Estefany, muchas otras preguntas que tiene la gente con vídeos. No se asusten, muchos están en inglés, pero tienen subtítulos en español, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias, Estefany. Te agradezco mucho que hayas venido. Que es bonito, siempre digo, ¿no? Poner en la cara a alguien de Mayjerita, porque parece que estamos todos ahí atrás, nadie nos conoce. La gente se enfada mucho a veces, a veces se pone muy contenta, sobre todo cuando encuentra familia. Dicen los comentarios aquí que es súper claro todo, yo también opino lo mismo. Y eso, muchísimas gracias por venir. A todos los que estáis ahí atrás, muchísimas gracias por estar cada miércoles con nosotros. Por favor, compartir estas quedadas, estos encuentros, porque son importantes para que sigamos teniendo contenido en español. Que es para los que hablamos en español, luchamos, ¿vale? Entonces, un abrazo. Nos vemos el miércoles que viene a las 7 con otro tema de Mayjerita o de cualquier otro tema interesante de la genealogía para que podamos aprender juntos. Quédense en casa, cuídense. La salud es muy, muy importante. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.